Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en una nueva edición, la última por este tiempo. Hemos pasado por un montón de días encerrados, donde el aprendizaje fue corriendo. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer hoy? Hoy no van a tener tarea. Simplemente vamos a revisar el listado de todas las clases con los temas que hemos hecho. Quiero que se fijen, revisen bien si hay alguna actividad que no la pudieron terminar. Aquí están los links para que puedan acceder, puedan ver nuevamente las clases. Y nada más, estén pendientes si tienen todas las tareas listas. Bueno, mis peques, ha sido un excelente trabajo el que han realizado en esta cuarentena, en esta primera etapa. Cuídense mucho, 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 mucho. Miren que ahora no solo estamos de nuevo en la fase 1, sino que hace mucho frío, ¿sí? Así que a cuidarnos y a seguir quedándonos en casa, que es por el bien de todos. Les mando muchos besos, un abrazo enorme, cuídense, chau, chau.